Hola a todos y a todas. Hoy vamos a aprender, os voy a mostrar, más nunca volver a decir, sí, quítame la parte verde de la cebolleta. Siempre me dicen, ¿te corto lo verde? No, 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 yo lo voy a aprovechar. La parte verde de la cebolleta tiene muchos usos. La cocina asiática, de hecho, en muchos casos es más importante que el bulbo. Lo que vamos a hacer es aprovechar la parte verde para hacer unas gyozas japonesas. Es una receta fácil donde vamos a aprender a usar la parte verde. Vamos a necesitar una zanahoria, un poco de jengibre, lleva versa. Yo en este caso voy a aprovechar estas pequeñas acelgas llamadas pak choi. Si tienes calabacín, si tienes apio nabo, si tienes lo que tienes, aprovechas lo que tienes. Como carne, pero puede ser de ternera, de cerdo, queda espectacular. También se pueden hacer de pollo, de pescado, de vieiras, de tofu. Primero que vamos a hacer es partir la zanahoria. Yo lo voy a hacer en pequeños dados. Vamos a poner la selga. Yo voy a usar esta parte intermedia, digamos, no la parte verde. Voy a usar esta parte blanca porque tiene un sabor estupendo. Entonces partimos la parte que normalmente nos quitan en los puestos. Vale, una forma de pelar el jengibre. Cuchara, jengibre. Mirar qué fácil. Y así evitamos desperdiciar jengibre cuando lo tratamos de pelar con el cuchillo. Siempre acabamos tirando innecesariamente. Bueno, una vez que tenemos preparados los ingredientes, estamos aquí en el aula, taller de traperos, donde todo lo que usamos para trabajar es de aprovechamiento. En este caso, tenemos aquí una tapa de lavadora. Mirar qué uso más bueno. Entonces ponemos los ingredientes de las guiozas. En este caso, tenemos aquí carne picada de ternera y como sazonamiento vamos a poner un poco de salsa de soja, un chorritín de aceite de sésamo. A mí me gusta ponerle una pizca de pimienta blanca. Vamos a ponerle un poco de sésamo también como relleno. Entonces esto lo vamos a mezclar. Vale, este es el relleno. La masa para guiozas, yo en este caso la he comprado. También se puede hacer en casa y yo les voy a enseñar cómo rellenar. Es importante tener en cuenta para hacer las guiozas, es el pegamento que usaremos para las guiozas. Yo tengo aquí un poco de harina normal de trigo, un poco de agua y lo vamos a mezclar y vamos a hacer una especie de cemento, de pegamento para que no se nos abra. Es importantísimo que no se abran porque el calor que se genera adentro nos va a cocinar digamos al vapor. Todo lo de adentro como está sellado, ese calor, ese vapor quiere salir y no sale porque está bien sellado y se hará todo al vapor. Entonces tenemos relleno, tenemos pegamento y tenemos nuestras guiozas. Lo único que hay que tener en cuenta y lo único que realmente importa es que queden bien selladas. Ponemos un poco de relleno. y luego esto tiene una técnica que básicamente lo que haces es pellizcar, vas pellizcando. Un lado, pellizco, pellizco, pellizco y ahora el otro. Tiene que quedar digamos plano, barrigona por arriba, plana por abajo. Esta es la forma. Seguimos aprovechando la parte verde. Entonces vamos a hacer aros muy finos y ahora viene la cocción de las guiosas que no es menos importante. Las guiosas tienen una forma de cocinarse muy interesante. Las vamos a hacer a la plancha por la parte plana. Entonces es una plancha pero al mismo tiempo las vamos a cocinar al vapor. Vamos a poner un poco de aceite de sésamo y las vamos a ir poniendo por la parte plana. Lo primero es a dorar, a tostar. Mientras tanto vamos a preparar nuestro cuenquito con soja. Entonces cuando ya llegamos a este punto y empiezan a estar tostadas vamos a añadir el agua y vamos a tapar inmediatamente. Entonces ahora se nos van a hacer al vapor. Una vez que el agua se evapore del todo entonces se van a volver a tostar y es ahí cuando las vamos a sacar. Yo creo que esto ya está. Me gustaría aclarar la cantidad de agua. No hace falta seguir una receta. Necesitamos hacerlas al vapor hasta que estén hechas. ¿Se escucha ese sonido? Se están tostando. Queremos que estén un poquito tostadas. Y ahora ya las vamos a retirar al plato. Nos vamos a meter en esta salsita que hemos preparado. Un poquito de soja, un poquito de vinagre de arroz. Y aquí vamos a poner nuestra parte verde que es la excusa que tenemos para comer gyozas. Un poco de sésamo a todo. Aquí también. Y aquí vamos a poner la posición chica . Gracias.